Yo sí voy a votar. Yo tomo mis decisiones y voto. Yo soy libre de expresarme y voy a votar. Yo me informo y voy a votar. Votar es actuar. Yo participo y voto. Este domingo 5 de junio, infórmate, elige y vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.